durante febrero los cuerpos experimentan un movimiento de atracción. Hice yo para merecerte Isadora. Esto se debe a que se cargan de un magnetismo que los mantiene girando en una misma órbita. A mí la única forma que me importa es la de tu boca. Al combinar sus cargas emiten un resplandor que se puede ver a años luz de distancia. Este fenómeno se llama amor. Entonces soy lo que tengo. Estoy enamorada. Y puedes constelaciones de telenovelas. Cuando el amor es real, perdura mucho más. Quiero ser tu novia el resto de mi vida. Cuenta historias que enamoran a generaciones una y otra vez. Yo te amo, entiende. Yo también te amo, Victoria. Y si nace desde el corazón, ni el paso de los años puede detenerlo. No será ilusión, sino una realidad. Por eso aquí los clásicos son como el amor más puro. Con el tiempo siguen viéndose mejor que nunca. Telenovelas. Emociones a lo grande. Te amo, Dr. Te amo, vine y a mi . Mi